Que los besos que un día te hicieron llorar Ya no te dicen nada, seguro que el sol, seguro que el mar Se han puesto de dolor, que no volverán Y ahora es el momento, dímelo Te doy la oportunidad de hablarme Si no tomaron una decisión, ni te llamaré a cobardarte Gracias por ver el video